Conocer en todo momento el estado de la vaca, si está en celo, si ha dejado de comer o de rumiar... ...te hace ser mucho más eficiente en la granja. Sabemos toda esta información a través de una aplicación que tenemos en el teléfono... ...que nos dice pH, temperatura, actividad, tiempo de rumia, tiempo de comida... ...nos hace conocer en tiempo real el bienestar de la vaca. Para tomar parte en este test es importante para nuestra organización... ...porque, por una parte, nos permite acceder a la salud de los animales... ...sabiendo en realidad la situación de cada vaca en nuestras farmas... ...y cuidar de ellos a un nivel que es imposible de lograr sin el uso de PLF. Por otra parte, nos permite publicar nuestra manera de hacer estas cosas... ...cómo cuidar de los animales... ...que cuidamos la salud y la salud... ...que estamos comprometidos a lograr la producción de comida más eficiencia posible. La salud y la eficiencia, nos permiten minimizar el impacto del ambiente... ...y garantizar productos de calidad. Buenas para la salud de las personas... ...y buenas para la salud del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!